hola cómo están miren acá he concluido mi arreglo de rosas diamantadas como ustedes pueden observar ha quedado muy bonito se ve muy elegante y ustedes lo pueden hacer el tutorial acompañaré a este vídeo en pantalla final para que ustedes puedan prepararlo es muy fácil y se ve muy bonito muy elegante queridos amigos rosas diamantadas para que ustedes puedan prepararlo y muy fácil muy práctico y muy elegante cada una la pueden observar son de las botellas de plástico si les gustó este vídeo queridos amigos mucho les agradeceré me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal compartan los amigos no olviden que la alegría es el ingrediente fundamental para salir adelante y vencer todas las dificultades que se nos presentan gracias amigos hasta pronto